Nos hemos trasladado hasta la vivienda del señor Álvaro Antonio Ramos en Aldea Rancho Grande, acá en el municipio de Morales. Él nos mostrará cómo se elabora el delicioso queso y sus derivados desde el inicio. Así que en este momento, pues vamos al proceso de cómo se obtiene la leche para poder elaborar ese delicioso queso que tanto disfrutamos y que tanto nos encanta a los moralenses. Así que no se pierdan ningún detalle del siguiente reportaje. Gracias por ver el video. Ya me encuentro en compañía del señor Álvaro Antonio Ramos, pues quien nos ha abierto las puertas de su hogar y permitido que podamos llevar cómo es el proceso de la elaboración del queso hasta los hogares de los moralenses. Don Álvaro, bienvenido. Buenos días señorita. Muchas gracias por visitarnos y dar a conocer el producto que consumen aquí los moralenses, el queso hecho artesanalmente. No industrial, sino que artesanal, es de la familia. Y muchas gracias por visitarnos y darnos a conocer. Bueno, y es que vamos a conocer paso a paso cómo se elabora el delicioso queso, pero esto arranca desde tempranas horas, así que quiero que nos cuente pues el horario en el que ustedes pues ya están de pie e inician con las labores para pues poder llevar este delicioso queso a la mesa de los moralenses. Sí, sí, es muy sencillo el proceso. Se levanta uno, ahorita se levanta tarde, uno a las cinco en punto. El ganado amanece en el corral y ahí solo empieza uno ya a sacar los terneritos y a empezar a ordeñar. Cuando el invierno, el clima está lluvioso, pues sí, el ganado duerme lejos del corral y hay que lo atraer, hay que madrugar otro poquito más. Pero por el momento como el clima está adecuado, no cuesta, amanece en el corral y bien fácil. Y así sucesivamente en el transcurso del día se va dando lo demás, el proceso de primero ordeñar, después a mediodía a cuajar la leche. Más tardecito allá a elaborar el queso. Bueno, y es que aparte del queso, también pues se saca crema, requesón. Después de hacer el queso, la cuajada como le llamamos popularmente, antes se saca la crema cuando se echa cuajo, después el queso y ahí viene ya el requesón por último. ¿Hace cuántos años ustedes trabajan en esto, don? Ah, pues le puedo decir que de toda la vida, de toda la vida, desde que nosotros originalmente somos de oriente, de San Diego Zacapa. Allá comencé yo de la edad de siete años ya a trabajar con el ganado y por el clima que allá es bien seco, mi papá me dijo vámonos para Izabal. Porque allá, allá todo el tiempo está verde y hay pasto para el ganado. De tal que nos venimos de Zacapa hace 35 años, de San Diego Zacapa. Y aquí estamos todo el tiempo, de eso nos ganamos la vida, de la criancita de ganado, del ordeño. Y poco a poco, de ahí vamos saliendo. Bueno, y es importante resaltar, don Álvaro, que el producto que ustedes elaboran acá, pues es con productos 100% de ustedes, ¿verdad? Porque en este caso, pues inician con el ordeño de las vacas para obtener esa deliciosa leche y desde ahí ya viene ese proceso. Así es, es 100% natural también, no se les da ninguna ayuda, como dicen, al ganado, sino que ahí sí que es lo que ellas dan, ¿verdad? Con su voluntad y gracias a Dios ha habido gran aceptación del producto, lo prefiere la gente. Ahí todos los días se vende el quesito y la leche y todo. ¿A qué hora ya durante el día, pues está ese delicioso queso y las personas pues ya vienen a comprarlo? ¿Ustedes hacen las entregas? ¿Cómo es el proceso? Me llaman por teléfono y me encargan, porque si les digo yo para las tres ya hay queso. Tres de la tarde ya empieza el proceso del queso, personas vienen a traerlo y algo otra me llaman y se los llevo. Y así, algunas pocas que sobre, pues salimos a venderlo y ya más o menos sabemos que quieren el quesito. ¿Esto es de todos los días? Es de todos los días. Eso ya en la tardecita ya, el quesito que ya no me lo pidieron, pues salgo a venderlo y al ratito ya se vende. Bueno, excelente información la que nos comparte, también me gustaría que le compartiera a las personas que nos observan en este momento que pues este es un negocio netamente familiar, todos los integrantes de la familia se involucran de una u otra forma para que pues este negocio siga adelante y pues lleven a la mesa de los muralenses esos deliciosos productos. Así es, ahí vieron a mi hijo que se encarga de ordeñar las vaquitas. Primero lo hacía yo, ahora ya le voy dejando a él que se encargue él de ir haciendo ese trabajo para que vaya aprendiendo cómo es que se hace el trabajo. Van aprendiendo poco a poco, primero ordeñar, después ya van a aprender a hacer el queso. El queso ahorita mi esposa que lo elabora, pero ellos tienen que ir aprendiendo también como nuevas generaciones a ir haciendo, llevando esa tradición de hacer el buen queso. Bueno, muchísimas gracias don Álvaro, vamos a seguir con este proceso, vamos a ver ahora qué continúa porque ya tenemos pues la leche acá lista y vamos con el siguiente paso, vamos a estar acá en el transcurso del día pues observando paso a paso cómo es la elaboración de estos deliciosos productos que venden acá en Aldea Rancho Grande Morales. Y ya nos encontramos dentro de la vivienda y queremos conversar con la señora Elsa Hernández pues inicia ya el proceso para la elaboración del queso, pero quiero que nos cuente cómo es este inicio. Muy bien, el inicio de hacer el queso es el echarle la pastilla para cojar la leche, es un trabajo para mí no es duro sino que me encanta mi trabajo y es así como vamos a dar inicio a sacar la crema para poder le echar la pastilla. Bueno, vamos a ver cómo lo hace en este momento, ¿desde qué hora pues ustedes ya tienen en reposo la leche? Desde las 7 de la mañana. Desde las 7 de la mañana y ahorita pues ya es pasadito de la una y media, ¿verdad? Para que pues ya en este momento está retirando lo que es la crema, así que vamos a ver este proceso detenidamente y que usted ahí en casita también lo pueda observar a través de Canal 9 de Cablevisión del Norte. Bueno, acá estamos viendo que está realizando un procedimiento que pues no es muy común verlo, cuéntenos de qué se trata. Fíjese que nosotros acostumbramos a echarle el hielo a la leche por el calor, cuando no se le echa hielo se levanta el queso y tira a salir ácido, entonces con el hielo se refresca y sale con el sabor especial el queso. ¿Pero esto es por la época de calor o aunque el clima esté frío siempre le echan el hielo? No, cuando el clima está frío, no, no, normal, así con este calorcito. Bueno, excelente la información que nos comparte, estábamos viendo también que pues el proceso de sacar la leche es de manera, de sacar, perdón, la crema es de manera artesanal, ahí veíamos que lo hacía, lo hacía con una cucharita de morro, ¿verdad? Como le conocemos comúnmente y este es el momento de poder agregarle ya la pastilla. Sí, así es, así se le, porque hay personas que le baten en la pastilla con la leche, pero se hace el queso, entonces ya quedan pedacitos de queso, así se le echa el agua con el agua y ya se revuelve y ya se revuelve toda la leche, porque como el agua es diferente con la leche. ¿Ya tienen las medidas exactas para ver cuánta cantidad de pastilla se le echa a cada recipiente con leche? Sí, aquí tengo 35 litros y se le echa una pastilla de cuajo. ¿35 litros y en el otro recipiente? Ahí hay menos, fíjese. ¿Y es menos la cantidad también de pastilla? La mitad de la pastilla. Bueno, gracias por esa información y compartiendo, ahí sí que los secretos de la familia también, y estamos observando pues cómo es el proceso de elaboración de queso, ya vimos cómo ella pudo pues retirar la crema, que es la capita que se hace en la parte de arriba, y en este momento pues ya está agregando sal. Sal para que le ayude a la pastilla a cuajar la leche. ¿Aproximadamente cuánto tiempo se queda esto acá en el recipiente? Una hora. Una hora. Para que esté para hacer de nuevo el queso. Bueno, y estábamos escuchando detrás de cámaras que pues acá no se pierde nada. Luego del queso también viene el requesón. Sí, sale el requesón, sí. Bueno, es muy importante la información que nos comparte y también el suero que queda, pues me comentaba don Álvaro que lo utilizan para el ganado. Así es, las vacas se toman siempre el suero que sale de lo que son. Y es, bueno, son varios años los que ustedes ya llevan elaborando pues este delicioso queso acá en Aldea Rancho Grande y pues hasta la fecha lo han hecho de manera ininterrumpida. Sí, así es, solo así 25, primero de enero no hacemos. Y de ahí todo el año, sin descanso. Sí, sin descanso. Bueno, ya sabemos también ahí en casita para los que les encanta el queso, la crema y el requesón, pues buscarlos a ustedes en este lugar, en Aldea Rancho Grande, acá en el municipio de Morales. Ya les vamos a dar más exacta la dirección pues para que ustedes puedan contactarlos y por supuesto probar estas delicias que acá elaboran de manera artesanal. Bueno, y seguimos acá pues viviendo ese proceso que realizan en este lugar con Don Álvaro. Don Álvaro, cuéntenos, pues en este momento ya ustedes están separando el ganado. Explíquenos cómo es el proceso. En la mañana se ordeñó, se va el ganado para el potrero a comer, mediodía vienen a tomar agua, se les da su porción de alimento y ahí se aprovecha para apartar, decimos nosotros, apartar los chivitos de las vacas, van a encerrar. Entonces ahí ya vamos a empezar a encerrar los chivitos para que las vacas se vayan otra vez para el potrero a comer y ellos se quedan en el corral para otra vez, otro día, volver a ordeñar las vacas. Ese es el procedimiento, vamos a iniciar con el procedimiento de apartar los chivos. ¡Gracias! 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 Bueno, doña Elcita, ya vimos que terminó de hacer el queso, lo está amasando, vimos todo el proceso, pero también estamos acá viendo cómo saca el requesón. Así es, señor, este es un proceso de que nada más se exprime el queso, se trae el suero para el fuego y empieza, es el tiempo como de una hora para que el requesón empiece a dar, a cocerse, para que salga el proceso del requesón. ¿Y luego ya se deja enfriar? Se enfríe, se pone a destilar, aquí vamos a proceder el proceso de destilarlo. Para cuando se destile, ya está para entregarlo, para la dieta. ¿Ya está listo el requesón? Ya está listo el requesón. Bueno, muchísimas gracias por mostrarnos el proceso de la elaboración de la crema, el queso y en este momento, pues ya el requesón estamos observando cómo ustedes aprovechan cada uno de los recursos que tienen para poder realizar estos, elaborar estos productos y ponerlos a la venta de los moralenses. Sí, así es señor, le doy gracias a Dios primero y de este medio tan importante para darle a conocer lo que es el producto, lo que es la leche. Hemos llegado a la parte final de este reportaje, no sin antes darle las gracias a la familia Ramos por habernos abierto las puertas de su hogar y poder mostrar con todos los televidentes de Canal 9 cómo es la elaboración del queso y sus derivados. Doña Elcita, muchísimas gracias por la paciencia y mostrarnos a la vez pues cómo se elabora este delicioso queso que nosotros ya lo probamos y está súper delicioso. Gracias señor, muy amable de su parte, les agradezco por su tiempo en que los tomaron para venir a tomar este reportaje y mil gracias a ustedes como comunicadores y les agradezco de todo corazón. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también y a todas las chicas que están acá también y al joven que desde tempranas horas anda ahí elaborando junto a su señor padre, Don Tono Moscoso, así lo conocen, todo Morales lo conoce así, así que Don Tono, muchísimas gracias por habernos atendido y me gustaría que le compartiéramos a las personas que nos observan la dirección exacta para que puedan venir a comprar acá este delicioso queso, la crema, el requesón que ustedes elaboran y si hay algún número de teléfono que pueda compartir con las personas. Claro que sí, el número para que llamen para los pedidos es el 5907 9740, se pueden llamar a cualquier hora y muchas gracias a ustedes por tomarnos en cuenta en hacer este reportaje, muchas gracias a la empresa Cablevisión del Norte, para nosotros ha sido un gusto atenderlos y que nos tomen en cuenta, muy agradecidos. ¿La dirección Don Tono para las personas que nos ven? Es Aldea Rancho Grande, calle principal, entrada a la lotificación y el porvenir, ahí estamos a la orden. Muchísimas gracias y ya saben, para poder disfrutar de estos deliciosos quesos y también crema y requesón que preparan en este lugar pueden acercarse a la vivienda de la familia Ramos o llamarlos a los números que ya nos dio Don Tono ahí para que puedan comunicarse con ellos y hacer sus pedidos y pues con mucho gusto ellos les atenderán amablemente. Hoy pasamos un día muy ameno en la casa de esta hermosa familia quienes nos mostraron la elaboración paso a paso de el queso, crema y requesón. Y con esto nosotros finalizamos para Canal 9, Sergio Navas y Lisette Méndez.